Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en esta hora en Tach, en Radio Tach TV, día martes. Ahora hay más sol que en varios momentos de febrero. Tenemos un bonito programa donde vamos a hablar de política, de fútbol hoy día, política constituyente. Hay algo sí que me tiene medio complicado en columnas que uno ve el fin de semana. Yo entiendo que los periodistas, especialmente Daniel Matamala, están para plantear puntos de vista y señalar. Lo que me complica es que cuando gente que son líderes de opinión como él, como la ex ministra Cubillo, independiente que tú estés o no estés de acuerdo con ellos, ya empiezan con los Twitter ofensivos de allá para acá cuando no se entiende lo que quieren plantear. Mi pregunta es, ¿Qué pasa con los que no somos de colegio como ellos? Los que somos de Letra y de La Pobla. Si ellos no son capaces de dialogar y tirarse manzana de un Twitter a otro, ¿Qué queda para los demás? Yo siento que el respeto viene también de las grandes cúpulas y creo que muchas veces el tener la razón ante todo los nubla a ellos y después se enojan porque la gente también anda nublada en la calle. Creo yo que falta mucha más autocrítica también de quienes tienen los medios de comunicación y quienes tienen la posibilidad de hablar porque después le echan la culpa a todo lo que hace la gente en las calles. Un gusto tenerlo, don Pancho Fanjulo. Un gusto, Alejandro, como siempre estar acá con nuestros invitados. Don Rodrigo Reti, un candidato constituyente de Distrito 12, había estado acá con un programa político en Radio Tacho. Hoy día está, ahí estuvimos conversando antes de empezar el programa, caminando por las calles y invitado. Y vamos a conversar mucho porque desde ya la primera pregunta. A mí, ciudadano, uno tenía una imagen de algo centro y cuando veo tu candidatura nos vamos a lugares que son complicados. Puente Alto, La Pintana, hemos visto ahí videos tuyos en las ferias y qué es lo que le va a ofrecer Rodrigo Reti a la comunidad y por qué nace esto de querer ser constituyente. Sí, gracias Alejandro. Hola Pancho, Álvaro que está detrás de las cámaras ahí en los ajustes técnicos. Y delante de las cámaras, y él también está delante de las cámaras. Para mí es un honor poder visitar nuevamente Radio Tacho TV porque esta fue mi casa durante todo el año 2019. Hice un programa que se llamaba Democracia Liberal. Tuve más de 30 invitados, no, llegamos como al doble, llegamos como a 60 invitados el año 2019. De hecho sigue viva la página de Instagram y de Twitter porque tengo la esperanza de que en algún momento pueda retomar. Hoy en día el tiempo está escaso, pero para mí es un orgullo poder ver cómo ha crecido esta gran radio, la radio online número uno de Chile. Y te agradezco Alejandro esta invitación porque para hablar un poco de la política, de la candidatura de Rodrigo Reti, de el que habla, por qué nace esto. Y tú partiste con una pregunta de Ciudadanos. Ciudadanos efectivamente es un partido político que nace el año 2017 al alero de Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Michel Bachelet. Es un partido que tiene casi 20.000 militantes y que es de centro, es de centro con el péndulo a la izquierda. Nosotros luego del 18 de octubre del 2019 quisimos mover el timón del buque hacia el sector más de la socialdemocracia, del liberalismo social o el liberalismo progresista. Y ahí nos enmarcamos en virtud de un liderazgo de Ignacia Gómez, que es la actual presidenta. Llegamos a la unidad constituyente, que la unidad constituyente básicamente es la exconsertación 2.0 con Ciudadanos por el lado derecho y el partido progresista por el lado izquierdo. Agrupa 6 partidos, hoy en día son 7. Llegó a un nuevo trato del partido liberal de Vlado Mirosec para el contexto constituyente. Y creo que es el conglomerado que mejor representa el anhelo del nuevo Chile que nace en octubre del año 2019. Así que estamos con esperanza. Llevamos 100 candidaturas de aconsejales. Llevamos candidaturas alcalde en Colchane, en la región de Trapacá. Llevamos candidaturas en Vitacura, en la región metropolitana, en La Floría, en la región metropolitana. Candidaturas únicas. Todo el conglomerado de la centroizquierda apoya a esos candidatos. Y candidaturas en María Pinto, que estamos ahí peleando en el Tricel para ver si nos la aprueban. Así que en eso está Ciudadanos hoy en día. Y yo como secretario general me toca el honor de representarlos, de ser el único representante del partido como candidato a la convención constitucional. Tenemos 7 candidaturas a nivel nacional, pero solo uno es militante, porque quisimos darle prioridad a las candidaturas independientes. Y hoy en día el único que tiene el honor de llevar la bandera del partido soy yo. Espero hacer un buen trabajo y para eso estamos trabajando. Les comentamos a la gente que nos ve. Va a estar en el segundo bloque también Lucía López junto con nosotros. Y acá está una conversación, justo con Pancho, nos interrumpimos. Vamos a ir conversando de diferentes tipos de temas. Dentro de eso, dentro de eso de lo que tú planteas, ¿por qué eligen el Distrito 12? Eso también es bastante importante que la gente vaya conociendo. Sí, el Distrito, bueno, uno cuando se genera esto de las candidaturas constituyentes, uno llega a una mesa de trabajo de toda la unidad constituyente. Nosotros teníamos candidatura en el Distrito 10, teníamos candidatura también en el Distrito del Maule, teníamos una más. Teníamos en la región de Valparaíso, pero luego del trabajo en conjunto esas fichas se van moviendo. Y en la región metropolitana terminamos con dos candidaturas en el Distrito 11, que es Cristóbal Belolio y la Paola Berlín, y conmigo en el Distrito 12. ¿Y por qué el Distrito 12? Porque el Distrito 12 es un distrito sumamente desigual. La causa que a mí me mueve en política es comprender que la desigualdad social es un factor relevante, tan importante, tanto más relevante que la pobreza. Hoy en día tú tomas a todas las instituciones capitalistas del mundo, Banco Mundial, Fondamentario Internacional, World Economic Forum, Business Roundtable, que es una organización que reúne a las empresas más importantes del mundo en Estados Unidos, y todas, todas, cuando eran capitalistas, consenso de Washington en los años 80, hoy día dicen que la desigualdad económica es el principal problema a nivel mundial. Por lo tanto, el Distrito 12 se contempla como una de la Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Son un millón casi de habitantes y un padrón electoral que ronda los 800.000. Y es un distrito muy desigual. Uno va a Alto Macul en la Florida y son casas, barrio alto, de gente que no está pasando su sobra. Pero también uno puede ir a poblaciones, Billo Higgins, Carol Ulzúa, en La Pintana, en Puente Alto Pablo de Roca. Puente Alto también tiene un sector tradicional y también un sector alto, que también está como cruzando la cordillera hacia arriba. Y todo ese distrito es sumamente desigual. Entonces, este sujeto que nace en el Distrito 11, pero cuya causa y leitmotiv y lo que lo mueve en política es la desigualdad social, creo que es mucho más eficiente que se represente a un distrito que tiene esta característica, a un Distrito 11 en donde la mayoría de la gente no cree que la desigualdad es un factor y un problema a nivel social. Y mi conexión es con el Distrito 1 de tipo laboral. Yo soy abogado penalista y dentro de lo que me toca litigar en causas está el juzgado de garantía de Puente Alto. Pancho. Nacido en Distrito 11, ¿por qué Futrono? Oh, qué bonita pregunta esa. Cuando me titulo el año 2010, empecé a buscar trabajo y yo a mí siempre me ha tirado al lado público. Y surgió esa oportunidad de ir a la Municipalidad de Futrono en mayo del 2011. Y sin pensarlo, tomé mi bolso, todavía no estaba casado, estaba poluleando así con mi actual señora, no tenía hijos. Y fue una oportunidad que me surgió muy linda. Fueron casi dos años, mis dos mejores años de la vida. Conocí lo que es la ruralidad y poblaciones vulnerables. Gente de escasos recursos que se esfuerzan, pero que no logran tener una vida que les permita desplegarse tranquilamente. Y fue un desafío que tomé porque creo profundamente en llevar las capacidades de cada uno en aportar un grano de arena para que lugares con mayores problemas puedan tener una mejor calidad de vida. Bonito de haber sido. Lago Arranco, precioso lugar de Chile. Mencionaste hartas veces el tema de las candidaturas, las siete candidaturas, tu candidatura única. ¿Hay demasiada fragmentación en la oposición hoy? O sea, para no hay un misterio que desde la centro-derecha hacia la derecha pareciera haber mucho más unidad. Y de la centro-izquierda hacia la izquierda hay al menos tres proyectos distintos. Y sí, hay fragmentación. Creo que las posiciones que representan cada uno de los proyectos de la izquierda, centro-izquierda, Partido Comunista y Frente Amplio principalmente, son distintas. Todas son válidas, pero tienen claras diferencias unas con las otras. Y nosotros creemos que la diversidad es un valor en sí mismo, pero que también es natural y es deseable incluso de que la ciudadanía tenga más de un proyecto de centro-izquierda social-demócrata para poder elegir en las elecciones que vienen. ¿Son tan distintos esos proyectos como para no unir fuerzas en llegado el momento? Sí. Uno tiene que comprender, o es deseable que la comunidad comprenda, de que el nuevo Chile, para buscar el nuevo Chile no se deben confundir medios con fines. Me explico. Para mí la calidad de vida es el fin de las personas. Si lo otorga el privado o el mercado o el Estado, a mí me da lo mismo, siempre que el mercado lo otorgue bajo un régimen de lo público. La centro-izquierda cree en esto. La izquierda más radical no lo cree así. Principalmente lo que van a querer es que los derechos sociales sean únicamente provistos por el Estado. La izquierda más radical no cree en el libre emprendimiento. Estoy sonando medio neoliberal, pero bueno, estamos buscando las diferencias de los proyectos de la izquierda. La izquierda más radical, al parecer, no creería tanto en el libre emprendimiento y la centro-izquierda sí lo cree. Lo que pasa es que en octubre del 2019 surge una necesidad de que otorgar condiciones de vida material, derechos sociales, salud, educación y pensiones, sacándolas, alejándolas de la esfera del mercado. La pregunta que surge es, ¿el mercado puede operar en todo ámbito de cosas? ¿O el mercado debería tener un par elé en algunas aristas relevantes para la vida de las personas? Y en ese sentido, nosotros creemos que el Estado debe estar mucho más presente, pero que el mercado no debemos dejarlo afuera. Entonces, ahí hay una gran diferencia con la izquierda más radical que no tendería a creer en lo anterior. Que en términos vulgares de conversación, yo quiero un Estado donde pueda convivir una sociedad donde el privado también tenga derecho a desarrollar para que le dé pega a la gente, no explotando a la gente, no pasando por alto sus derechos, pero sí también que el Estado logre tener temas que también puedan lograr a esta calidad de vida. Lo que pasa es que ha habido un falso dilema, sobre todo desde el año 73 en adelante, que es cuando llega la dictadura de Pinochet, que es esto de elegir o el Estado o el mercado. Y ese dilema no existe, eso es guerra fría. Es Unión Soviética versus Estados Unidos. Hoy en día, tú tomas los países líderes del mundo, los 10 con mejor desarrollo económico, y conjugan perfectamente Estado con mercado. De hecho, Singapur, que es el país más libre económicamente del mundo, el Estado otorga las pensiones, son públicas, y el 80% de las viviendas también son del Estado. Entonces, esto de o el privado o el Estado no es así. Ambas pueden operar conjuntamente. Pero cuando opera el mercado, cuando opera el lucro, debe estar bajo un régimen de lo público. Esto suena difícil de entender, pero yo tengo una cruzada que quizás es distinta a la tuya. Hay que hablarle fácil. Hay que hablar de las teorías de justicia, de cómo se entiende la vida en sociedad. Porque esto, cuando uno comprende esto y cuando uno llega a hablar de esto, es cómo se discurre hacia abajo todo. Si la salud debe ser otorgada o planteada por el Estado o el mercado, etc. Es sumamente importante empezar a meterse en teorías de justicia. En si la vida es una carrera individual, vamos a un lenguaje más común. ¿La vida es una carrera solitaria? En donde yo me rasco con las propias uñas. O en la vida, en verdad, hay algo que se llama sociedad, respecto a lo cual cada uno tiene un granito para aportar al respecto. Poniéndolo en conversación, acá te vas a sacar de panelista, Pancho, para que lo conversemos acá. O sea, tú que eres un dueño de un complejo deportivo y das trabajo en temas como empresa privada, lo que dice Rodrigo a mí me hace mucho sentido. Es importante que convivan porque acá hay un demonio que de repente dicen el empresario, el malo. Hay que convivir y hay ejemplos de que hay buenos empresarios, de que hay de los otros, pero hay que convivir. Mi pregunta es, lo que dice Rodrigo es muy cierto. Ahora, ¿cómo logramos entender de que se entienda esto educacionalmente? Porque hoy día hay un chip educativo en el cual hay polarización. Por eso, a partir de antes, por ejemplo, con lo que te decía, a lo que escribían de repente periodistas, tú puedes estar de acuerdo o no, pero yo no puedo polarizar una conversación. Y al parecer que esto, lo más complejo, es cómo yo educo a la gente para que lo entiendan. O sea, por supuesto, lo hemos hablado varias veces. Los periodistas en particular tienen otras aristas complicadas. O sea, muchos tratan de buscar, quizás inconscientemente, otros conscientemente, el lucimiento personal versus el trasfondo de lo que están discutiendo. O sea, quieren aparentar una superioridad intelectual contra la contraparte, el entrevistado, el electroperiodista, lo que sea. Y es un lucimiento personal más allá de lo que se traduce en la discusión de fondo. Algo parecido pasa en política, más sobre todo con la derecha, diría yo. Y esta polarización o este blanco y negro que plantea Rodrigo. A ellos les interesa que se siga viendo así para que la gente siga teniendo ese temorcito de que si esto no es así, va a llegar el cuco, etc. Y eso se traduce a nivel educacional. Para responder tu pregunta, en que la gente se mantiene con poquitas ideas, poquitos conceptos y están súper atrincherados y no van aprendiendo más allá. Y tampoco se ha dado en todos estos años vías para que la gente se eduque más, se informe más. ¿Cómo llegáis a la gente cuando existen estos temas educacionales? Porque es un tema muy duro en estos momentos. Es un tema complejo. Bueno, estamos haciendo campaña mucho en terreno. Ahí te he mostrado un video antes de entrar. Hemos ido mucho a recorrer el territorio, el Distrito 12. Queda mucho aún por hacer. Pero básicamente cuando uno habla con las personas en el territorio mismo, en las ferias, en las plazas, afuera del metro, en Plaza Puente Alto, ¿no llegó con esto de las teorías de justicia? ¿Es moralmente aceptable que una persona que no tiene plata se muera esperando un trasplante? No. ¿Es moralmente aceptable como sociedad que una persona que se educa en lo público tenga muy pocas posibilidades de competir versus el que se educa en lo privado? ¿Es moralmente aceptable como sociedad de que una persona que no puso lo suficiente para tener una pensión aceptable no la tenga? Y la pregunta que surge es ¿por qué no puso lo suficiente? Y ahí hay una teoría clásica que dice de que el pobre es pobre porque es flojo. No, esa señora no fue lo suficientemente responsable y no ahorró lo suficiente. Chuta, cuando el 50% de la fuerza de trabajo es informal, cuando el 70%... Hoy día, hoy día, año 2021. O sea, ¿cómo era cuando nuestros adultos mayores tenían la edad de nosotros? Hoy día, en año 2021, el 70% del país ganaba menos de 700.000 pesos al mes. La mediana, el valor que más se repite del sueldo promedio chileno son 400.000 pesos. Entonces, ahí es cuando surge, chuta, ya. No queremos regalarle a la gente que tengan todos un auto en la casa o que nadie tenga un auto. No queremos ir hacia un igualitarismo tipo venezolano. Pero sí queremos ir y relevar a la virtud de la igualdad francesa. Recordemos que la igualdad es una virtud que está en el lema francés. No es tan solo algo coreano del norte, venezolano o cubano. Entonces, cuando se dice lo que estoy señalando es hay un set de derechos que deben estar asegurados por el Estado. Porque quien no tiene salud para atenderse a una violencia en tiempo prudente, quien no tiene educación para poder competir y quien no tiene pensiones para vivir una vejez en dignidad, no es libre. No se puede desplegar tranquilamente en la vida. ¿Qué camino rápido ves tú para cambiar eso desde las distintas aristas que tiene? Lo que dice Alejandro, que la gente no sabe, no entiende, no se educa. A la vez viene el mundo de la inmediatez que estamos hoy en día. Entonces, todas estas ilusiones, estas ideas de igualdad, de justicia, las quiere ahora, no las quiere en 10 años más. Entonces, es difícil el proceso educativo porque va a tomar tiempo. Entonces, cambiar esas mentalidades, cambiar ese nivel educativo de la población general y a la vez ir satisfaciendo estas expectativas generales, obviamente no es fácil. Bueno, ahí tenemos una responsabilidad de los candidatos y espero que todos estén en esta misma sintonía, de no ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos, y soluciones inmediatas a, como tú muy bien dices, que son a mediano o largo plazo. Pero la Constitución no es una bala de plata. La nueva Constitución no es una bala de plata. No va a solucionar todos los problemas. Pero sí hay que comprender que es parte del problema. Y comprender de que cambiando la Constitución podemos hacer un país más digno, más justo y más igualitario, advirtiéndole a la gente que la Convención Constitucional va a trabajar nueve meses con una prórroga eventual de tres años. En el año de tres meses no va a tener una pensión de un millón de pesos, ni va a tener casa, ni va a tener salud provista de inmediato. Pero sí estamos trabajando para que nuestros hijos y nietos sí lo tengan. Y seamos un país más cohesionado socialmente, con mayor sentido de pertenencia. La delincuencia por algo correlaciona mucho con sociedades desiguales, no con sociedades pobres. Muéstrenme un país desigual y yo le voy a mostrar que tiene altos índices de delincuencia. Entonces, el llamado a la responsabilidad de los candidatos a conversar con la gente, no ofrecerle y decirle que esto es una bala de plata, pero que sí hay que conversar e interiorizar a la comunidad de que haciéndonos cargo del contrato social nuevo, dialogando en una actitud colaborativa, vamos a poder cambiar, porque esta es la piedra angular sobre la cual se construye el país y cómo discurren las políticas públicas hacia abajo y las leyes hacia abajo. La gente igual tiende a ir un sinnúmero de desconfianzas para votar por determinados candidatos. Y una de las cosas por las cuales también hay desconfianza es porque hoy día estamos en la moda de que tú no sabés si votar por el candidato y va a terminar el cargo por el cual fue elegido. Porque ha estado una moda tanto de renunciar a ser alcalde, diputados, senadores, como a renunciar a ser ministro para ser candidato a otra cosa. Entonces, la gente también se pregunta de repente, claro, me ofrecen cosas que vamos a arreglar y cuando son elegidos para un proceso de cambio, no lo finalizan. Entonces, al final esto pareciera que constantemente estamos en un círculo que es como que el negocio pasa a ser que van a arreglar las cosas. Sí, pero esta elección es la madre de las elecciones de la historia de Chile. Yo estoy de acuerdo con tu crítica y con la percepción de la gente que elegimos diputados y senadores y dicen que van a cambiar las cosas, pero pareciera que, sin perjuicio uno tiene que admitir de que el país ha avanzado, pero pareciera que no cambia mucho la cosa. Claro, porque teníamos un libro de tapa azul que todo el mundo cree que es un libro jurídico de leyes y es un libro político. Se llama Constitución Política de la República. Es un libro que antes que jurídico es político, constituye políticamente al país. La política es cómo se distribuye el poder, cómo se ejerce el poder y teníamos una constitución inclinada, una cancha de fútbol en donde el Colo-Colo estaba en este lado de la cancha pateando hacia el lado del arco de la Universidad de Chile y para nivelar la cancha, para ponerla igualitariamente, teníamos que ir a preguntarle a la U. necesitábamos la anuencia, el permiso de la Universidad de Chile que tenía la cancha inclinada. Entonces el efecto del 2% de aprobación del Congreso, del 3% del Presidente de la República y del nulo aprecio a los partidos políticos va más allá de porque tenemos malos políticos y porque los políticos quieren robarse el país y toda esa caricatura que, si bien hay políticos malos, pero es una causa estructural. La política mala de los últimos años es producto y el juego de palabras es relevante comprenderlo. Producto de qué cosa? Del librito que me establece cómo juega la política. ¿Se fijan? Entonces tenemos una oportunidad histórica de ahora sí poder decirle a la gente hoy esta elección sí va a permitir cambiar drásticamente las normas sobre cómo entendemos la convivencia en sociedad. Antes de hablar, qué lindo ejemplo puso. La cancha inclinada a favor de la U. Eso fue como para caernos bien. Irreal, irreal. Es lo último año. Eso que yo soy de la católica. Irreal, irreal. Depende de la interpretación. A lo mejor nos tiró un palo. Irreal. ¿Se puede, como plantea Rodrigo, es un camino largo? Es un camino largo. Y yo por lo mismo te quería preguntar, o sea, ¿ese mensaje está llegando a la gente? ¿Cómo se hace? Porque uno dice programas como este ayudan, por supuesto que ayudan. En televisión abierta no hay nada similar. O todos dicen, los que hay, que no tienen nada de rating porque la gente no le interesa verlo, quiere ver farándula. Yo creo que no es tan así, pero bueno. ¿Qué otras vías hay para llegar a la gente para que este mensaje vaya llegando y vayamos rompiendo estas burbujas tanto de un lado como del otro para ir a verla? Mucho territorio. La prensa tiene, y de hecho le agradezco a ustedes, muchachos, que no solo están invitando a mi persona, está Lucía en 10 minutos más, todas las semanas han invitado candidato a constituyente, porque esta es una elección demasiado importante en la historia del país. Y para eso necesitamos abordarlo desde la prensa, desde los canales de televisión abierta, desde las radios, pero sobre todo desde el territorio, los cabildos, las reuniones juntas de vecinos, los Zoom, las reuniones a través de Zoom están siendo muy importantes, están teniendo alta asistencia. Y la gente está interesada. El 80% del país votó a prueba en una elección que si bien era con voto voluntario, fue la votación más alta que hemos tenido en cualquier elección desde la Vuelta a la Democracia. Por lo tanto, la gente comprendió y la política, valoremos algo de la política. Cuando el país se incendió en octubre del 2019, la política decodificó al parecer bien esa solicitud. No había una demanda concreta, no había alguien levantando una bandera como en el 2011, Camila Vallejo, que ponía educación pública gratuita y calidad. O Giorgio Jackson. El 2006, Los Pingüinos. El 2014, creo que, o 2013, fue en Aysén, el movimiento por Aysén. Ahora era un cúmulo de carteles que decían de todo, pero lo que más se escuchaba era la palabra dignidad. Y la política decodificó bien, sacó un producto, sacó un cugen del horno, un pastel del horno que la gente lo respaldó y dijo, sí, queremos cambiar abrumadoramente las reglas del juego. Y hoy estamos enmarcados en eso y creo que va a ser una participación histórica en la elección del día 11 de abril. Y lo invito, hago el llamado a la comunidad a participar porque la participación ciudadana es fundamental para generar conciencia social y para generar que nos sentimos parte de un solo todo. Hay una gran fractura en el país que la gente no se siente partícipe del mismo lugar. La gente del sector oriente no se siente partícipe del resto del país. Viceversa también. Y eso es muy triste y creo que podemos cambiarlo. Tengo esperanza de que podamos cambiarlo de carrera del futuro. Sería el ideal. O sea, nosotros que trabajamos en el área de deporte aprovecho para dar un saludo ahí a Mario Herrera que nos manda desde alto auspicio y constantemente nosotros convivimos con necesidades y con derechos tan simples como que la pandemia demostró que el deporte no es un elemento esencial en nuestro país porque resulta que estaban abiertos los malls para donde podían entrar 2.000, 2.500 personas y no se podían realizar actividades deportivas en determinados espacios productos que te podían contagiar pero sí podían ir a comprar. Y eso también es una responsabilidad. Yo no sé y esto te quiero sacar de la elección constituyente. Como ciudadanos cuando ustedes conversan cuando tienen en su partido reuniones ¿cuáles son los puntos que ustedes dicen son necesarios en nuestro país para atacar? Porque uno dice educación, salud, vivienda. en qué lugar llega el deporte como movimiento importante para lo social porque uno cuando hay campañas y sobre todo campañas exceptuando un alcalde que yo conozco cuando hay campañas de alcaldía lo primero es más deporte más esto y cuando se acaban las elecciones no existe. Tenemos una educación donde se planteaba que la extensión horaria era para generar actividades recreativas en talleres posterior a las 2 de la tarde cosa que hoy no existe ¿y por qué no existe? Porque hubo que nivelar aspectos de conocimiento después de ese horario ¿dónde entra ese objetivo del deporte de cómo nosotros logramos tener temas en tu partido que es Ciudadanos? La salud la educación y las pensiones son un aspecto que el deporte puede ser tan importante como ello el artículo 19 actual de la constitución establece una serie de garantías fundamentales derechos a todo ser humano por ser solo hecho de ser ciudadano ser persona el deporte en nuestro programa como partido y el programa personal mío yo quiero incorporar como una garantía fundamental el derecho a la actividad deportiva cuando eso se incorpore o si eventualmente se incorpore en la constitución uno va a poder presionar hacia los municipios hacia el gobierno central para que ejecuten programas de cara a prevenir por ejemplo el delito a través del deporte la mejor forma de hacerse cargo del tema de la delincuencia no es tan solo atacándola y controlando sino que hay que invertir mucho más recursos en la fase preventiva la fase anterior evitar que nuestros niños lleguen a una escuela delictual y eso principalmente se hace a través del deporte y desde el punto de vista de un puzzle jurídico como obligamos a ese alcalde de que no solo sea una promesa de campaña si tú lo incorporas en la constitución tampoco va a ser de la noche a la mañana pero vas a estar presionando vas a estar llevando agua al molino para que cuando se hagan leyes en el parlamento consideren de que el deporte es un derecho inalienable de cada ser humano y en consecuencia debe ser promovido por municipios y gobierno central ¿cómo puede ser ese derecho si por ejemplo los municipios tienen que vivir de acuerdo a la recaudación por comuna subimpuesto? hay que entender de que cuando uno habla de mejorar la salud la educación las pensiones y establecer el deporte como un derecho fundamental hay una derivada de conversación que dice relación a recursos y en ese sentido la discusión tributaria en la convención constitucional va a ser una derivada evidente en Chile cobramos muy pocos impuestos en relación a lo que cobran los países OCDE cobramos el 20% del PIB cuando en la OCDE el promedio es 34 el gasto social de Chile es muy bajo porque siempre crecimos pensando que el estado tenía que ser lo más chico posible y si bien es cierto aún cuando tengamos un estado con mucha más plata y todo quizás van a haber aún eventuales lugares que no llegue el deporte pero si vamos a estar avanzando hacia allá te quedaste pensando en eso si varias cosas pero estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo para que no sea una letra muerta es importante el tema recursos y me quedé pensando en eso en la reforma tributaria pero si los tributos es un gran tema son las dos ya va a entrar Lucía tranquilo pero el tema tributario es un temazo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando hay mucha gente que piensa que lo impuesto es un robo que el estado es muy ineficiente para que le vamos a dar plata chuta y ahí uno tiene que decir puta vamos a los números si un arquitecto para hacer una casa necesita meterle números un abogado para ganar un caso necesita meterle oro a hombre y evidencia empírica para convencer al juez en la política es lo mismo los tributos son la forma de reconocimiento en el otro la filantropía no es lo deseable si bien es bueno que alguien done plata pero la forma que tenemos para hacer un país más justo es meter plata es meter plata a través del impuesto y el Chile es un estado eficiente uno ve los números y es un estado eficiente tú hablaste antes de que la lucha contra la desigualdad la derecha también lucha contra la desigualdad económica entre países más que dentro del país es como un poquito la diferencia de discurso ellos buscan el desarrollo económico país pero no se preocupan de lo micro de cómo está el desarrollo económico interno con todas estas grandes empresas la minería ahora el tema el litio las pesqueras que se yo uno ve que hay un montón de recursos pero que esos recursos se concentran en muy poquitos y no traspasan eso cambia con la reforma tributaria o a seguir bueno un objetivo de la reforma tributaria es recaudar y redistribuir y la redistribución es un aspecto que a la derecha no le gusta y aquí aquí si hay que meterse pero bueno puede ser otro programa esta idea de que el estado es malo y que el esfuerzo individual te va a llevar al desarrollo personal que si bien deseable el esfuerzo individual y nadie puede decir que no te esfuerces pero la pregunta que surge ¿el mérito realmente existe? o sea un niño de la comuna de la Ubarnechea que tiene sus dos padres que estudia de cuatro a siete de la tarde y va a un oncología y solo se tiene que dedicar a estudiar y se saca un siete es lo mismo que un niño que saca un cinco y no tiene un papá tiene que trabajar etcétera ¿quién tiene más mérito? ¿quién tiene más esfuerzo? ese es un gran tema con una respuesta ahí parece que había me parece que sentí un temblor está Lucía López con nosotros Lucía te doy las gracias por conectarte con nosotros en esta hora en TACH junto acá Rodrigo Retin candidato a constituyente del distrito 12 Pancho Fanjul y quien te habla Alejandro Cortés acá con nosotros gracias por estar y bienvenida acá a estar en TACH hola Pancho Alejandro hola Rodrigo te estaba escuchando un súper buen candidato además para el distrito 12 estás tú ¿no cierto? sí correcto hola ¿cómo estás? sí comparto mucho de lo que estabas diciendo Rodrigo Lucía ¿qué puede esperar la ciudadanía del distrito 10 en caso que tú seas elegida como constituyente? el distrito 10 es un distrito complejo porque es un distrito muy diverso hay mucha gente que dice es el distrito más difícil no solamente porque es muy grande para hacer una campaña tan corta es casi imposible poder abordar a toda la población que forma parte del distrito es también un distrito muy diverso pero es un distrito que yo creo que está cruzado por una realidad que es súper nacional y que es la sensación de que uno vive con el agua hasta el cogote y que en esta población que trabaja que es súper trabajadora que es más trabajadora que muchos u otras realidades que conocemos porque cuando se nos mide en productividad no se nos mide que estamos alto tiempo de nuestra vida en un espacio laboral que trabajamos y luego nos trasladamos una, dos horas a nuestro espacio vital que no tenemos tiempo para estar con nuestra familia que no hay derecho al ocio que no hay derecho a la cultura y a todas esas cosas que permiten equilibrar también y por algo los índices de salud mental en Chile son tan preocupantes entonces estoy segura que pese a esa diversidad que pueden tener comunas como Providencia La Granja Macul por supuesto muy distintas entre sí igual hay algo que nos atraviese que yo creo que forma parte de ese 80% que votó a prueba y que dice las cosas tienen que cambiar y que incluye a gente de la derecha y dice en realidad necesitamos más Estado necesitamos más Estado porque con esta gente súper trabajadora yo estoy segura que es posible todavía impulsar un desarrollo sostenible y un alto nivel de productividad y éxito en un país pero que necesita asegurarle sus derechos fundamentales para una vida digna como digo yo además haciendo alusión un poco a lo que pasa a partir de octubre del 2019 y que son salud educación vivienda y seguridad social o sea sobre eso necesitamos poder que la gente emprenda con toda la tranquilidad y la fuerza que tiene pero no puede ser que la gente tenga un proyecto de vida que en cualquier momento se desmorona por un accidente vital que cualquiera puede tener como una enfermedad como la pérdida del trabajo y que eso te obliga a cambiarlo todo te obliga a sacar a tus hijos del colegio te obliga a no poder recurrir efectivamente a todos los mecanismos de salud que tú necesitas para poder proteger a tu familia que todo se cambie tienes que cambiar de casa que todo se transforma en vulnerable esa sensación de fragilidad está permeable en gran parte de la población chilena y eso es lo que vamos a llegar a trabajar la gente como Rodrigo como yo a la convención constitucional además con una mirada moderna también del Estado y de la política sabemos que es necesario renovar nuestra política Rodrigo es una persona joven es una persona que está haciendo política porque cree y sabe lo importante que es la política yo soy una periodista independiente no he habitado nunca en un partido no he hecho trabajo político activo soy una mujer profundamente política con convicciones con opinión la gente sabe lo que pienso pero también voy por un cupo de partido político porque sé que es importante que nuestra política se renueve que nuestra política se fortalezca que nuestra política sea más democrática para que efectivamente pueda resolver los problemas de la ciudadanía para que le dé espacio a la ciudadanía para participar más allá de votar cada cuatro años y eso lo podemos hacer quienes creemos en este proceso quienes confiamos en las posibilidades que tiene este proceso quienes sabemos lo importante de los causas institucionales para generar estos cambios con gobernabilidad en el tiempo con estabilidad en el tiempo pero también que sabemos que es importante despercudirnos de cómo se hizo la política en los últimos años sobre todo en un espacio como la convención constitucional yo estoy convencida de que para espacios de gobernabilidad o de gobiernos territoriales o nacionales como son la presidencia de la república la gobernación regional se necesita gente con experiencia que conozca el estado pero si hay un lugar donde efectivamente pueden llegar actores nuevos frescos con ideas renovadas que no solamente tengan claro cuáles son los problemas del chile de hoy sino que puedan visionar también cuáles son los desafíos que va a enfrentar el chile de 10 años más 20 años más entonces es un espacio ideal para personas que venimos de afuera con nuevas ideas renovar la política abrirnos a la ciudadanía a compartir esos datos y con la suficiente en mi caso yo no milito Rodrigo sí pero estoy segura que como liberal él también tiene la suficiente ductibilidad versatilidad amplitud de mente para discutir cuáles son las mejores ideas para solucionar esos problemas para enfrentar esas demandas y no necesariamente como yo aquí vengo a imponer lo que mi partido quiere venir imponiendo hace mucho rato o lo que mi sector dice que es lo que funciona pese a que no ha funcionado y nos tiene la crisis económica y social en la que nos encontramos eso es lo que yo creo que se van a encontrar con una constituyente como yo una constituyente además que yo curso un magíster en comunicación pública entre otras cosas porque me importan mucho los canales entre los tomadores de decisión y la ciudadanía entonces espero también contribuir no solamente efectivamente que se abra la discusión que sean las mejores ideas las que surjan sino que además sea una constitución y un proceso constituyente altamente participativo porque para que este proceso tenga éxito al final del periodo de trabajo necesitamos que la población la ciudadanía las personas sientan que la convención y sus resultados le pertenecen también formaron parte de porque probablemente no va a ser la constitución ideal para nadie si necesitamos una constitución de grandes acuerdos pero necesitamos que toda la ciudadanía entienda cómo se generó la discusión sienta que participó de esa discusión y que lo que conseguimos al final fue lo mejor efectivamente para todos y todas Lucía de acuerdo a lo que tú estás señalando de cómo llegamos a la gente hay una hay una edad hay un límite como nosotros que somos hijos de la dictadura convivimos con nuestros padres sabemos hay conversación política en nuestra mesa de lo que costó conseguir de nuevo el derecho a voto etcétera hay un sinnúmero de temas pero después viene lo del baile de los que sobran de los prisioneros donde Magul tenía un sinnúmero de poblaciones tenía la 23 de enero tenía Chacarillas tenía Santa Julia en Ñuñoa tenía en otras comunas más donde también hay hay poblaciones cómo llegas de esos jóvenes donde ni siquiera yo lo conversaba con Rodrigo antes de entrar al programa y se lo dije un día a Francisco donde la educación de nuestro país no le enseña siquiera a hacer una boleta honoraria una liquidación de sueldo y los tiráis a trabajar y resulta que se quedan con nada cómo tú llegas después a esa gente donde uno le está diciendo algo que queremos que mejore el país pero que en su realidad diaria su día a día dice absolutamente lo contrario porque en temas tan simples desde los momentos educativos no ha sido preparado para lo que está viviendo o incluso hablamos de una clase media precarizada también que hizo todo lo que tú le dijiste que tenía que hacer que era pagar la educación de sus hijos para efectivamente lograr una educación de mayor calidad lograr que sus hijos fueran a la universidad y aún así son un montón de jóvenes que hoy no pueden trabajar en lo que estudiaron porque lo que estudiaron o no tiene mercado o les paga mucho menos de lo que pueden ganar haciendo otras pegas pero otras pegas que no satisfacen ni su vocación ni tampoco sus necesidades económicas entonces estamos hablando también de un montón de familias que creyeron en lo que el sistema le dijo y que aún así el sistema no les respondió y yo creo que ahí hay dos cosas que considerar una tiene que ver con la falta de Estado y que eso es esa es la discusión central en este proceso constituyente nosotros tenemos un modelo neoliberal tenemos una Constitución que lo que promueve es un Estado subsidiario que es un Estado que es el tema del Estado subsidiario ¿no es cierto? que es Estado que si bien no está escrito en la Constitución es lo que está implícito en esta Constitución un Estado que desaparece si hay privados interesados del negocio y donde no hay privados interesados del negocio que es la precariedad máxima el Estado hace lo que puede con los pocos recursos que tiene y ahí la discusión que ustedes traían con Rodrigo o sea nosotros tenemos por ejemplo una educación una salud pública que la gente se ríe cuando uno dice oye ¿sabes qué? es una de las saludes consideradas en el mundo como de las más eficientes y es real pero no alcanza para nada la gente se lista de espera por doquier o sea nunca logra verse respondida a su satisfacción necesidades de salud de nuestra salud pública claro porque los recursos que se le destinan a esa salud pública por parte del Estado son muy pocos porque entre otras cosas nuestro Estado recauda muy pocos tiene muy poca recaudación y además una recaudación sumamente regresiva que se basa más en aquella recaudación que viene del IVA por ejemplo que es una de las maneras más altas que tiene de recaudar nuestro fisco y es una recaudación que impacta prioritariamente a los grupos más vulnerables en las clases medias no recauda por renta por ejemplo ese es un primer tema el Estado como nosotros nos transformamos en un Estado más fuerte y dejamos que pare o hacemos que pare lo que va sintiendo un montón de personas en estos mismos barrios que tú me mencionas yo estuve la semana pasada en San Joaquín con unas vecinas que vivían en un barrio un barrio que siempre fue tradicional tranquilo bien y que de a poco han sentido el abandono que una casa abandonada se lo empieza a tomar una familia narco que tratan de llamar a carabineros pero canadineros no responde o sea y se empiezan a sentir abandonadas ¿dónde está el Estado? y eso es lo que nos lleva a que las clases medias también sientan el agua hasta el cogote sientan esa fragilidad que hace que el estallido social como se le denominó también generara esta adhesión por parte de gran parte de la ciudadanía que dice en realidad nos sentimos abandonados frágiles vulnerados ese Estado tiene que ser más fuerte tiene que ser más protector tiene que efectivamente asegurar presencia para que también tenga la capacidad de regular los equilibrios impedir el abuso de poder saber cuándo efectivamente una universidad por muy privada que sea y que tiene su marco de actuación dentro de su calidad de ser privada y no ser regulada por el Estado pero bueno hay cosas que no pueden ser o sea usted no puede estar ofreciendo a estos niveles sin que el Estado se preocupe como un ente desde arriba paraguas de regular esos equilibrios porque efectivamente el Estado lo que tiene que ser es un Estado que permita el desarrollo que permita la producción que permita la participación del tercer sector del sector privado pero que tiene que estar por encima de todos regulando el bien común que efectivamente aquí nadie se trata de pasar de listo y nuestras regulaciones son muy flexibles son muy laxas son muy débiles en ese sentido y lo otro tiene que ver con algo que está pasando hoy en poblaciones en comunas como La Granja como San Joaquín donde votaba muy poca gente aumentó significativamente el porcentaje de gente que votó en el plebiscito y eso significa que hay esperanza hay sospecha pero también hay esperanza hay un montón de gente que siente que este proceso no le satisface que quisiera avanzar en algo mucho más profundo que no le basta que no tiene la suficiente la suficiente credibilidad la institucionalidad política porque es una institucionalidad que la ha fallado en todos los aspectos como para entonces entregarle a esta nueva institucionalidad la posibilidad de cambiar las cosas pero ahí es donde tenemos que hacer esa pega en el día a día hoy que estamos en campaña luego en el proceso constituyente de demostrar con nuestros actos que este proceso avanza en la dirección que tiene que avanzar para que sean cada vez más las personas que sientan que esa esperanza y esos anhelos están siendo respondidos y que nosotros nosotras quienes estemos ahí en la convención estamos dando lo mejor que tenemos para que los resultados sean los que la ciudadanía anhela Pancho Adrián nos va a faltar tiempo para hablar de tantos temas pero ¿cómo te digo esto Lucía? Con buenas palabras de buenas formas mucho respeto No, esto con la mejor de las ondas ¿cómo llega una comentarista espectáculo opinóloga que la gente puede en algún minuto haberte percibido de esa forma a tener todo este bagaje este conocimiento del tema constitucional para llegar a convertirse con méritos suficientes en una constituyente ¿cómo llega una profesional periodista que ha estado cuatro años desarrollando proyectos propios vinculados a la disminución de las brechas de género la eliminación de la violencia de las desigualdades que viven profundamente las mujeres como llega una periodista que lleva años también trabajando impulsando los objetivos de desarrollo sostenible que se formó como lideresa contra el cambio climático en el programa del ex vicepresidente Al Gore que estudia un magíster en comunicación pública y que hace todas estas cosas que la mayoría de la gente probablemente no conoce pero quienes han seguido mi carrera sí saben que tengo por lo mismo pero eso no es solamente lo importante como alguien me enseñó muy claramente este es un espacio donde vamos a discutir los principios del país y para eso necesitamos que cualquiera pueda participar desde la buena fe porque todos tenemos sentido de justicia si a usted le preocupa la parte técnica legal va a haber una mesa técnica encargada de dar esas bajadas pero por eso es importante que aquí participe la mayor diversidad de personas posibles porque necesitemos diversas miradas y algo que se ha aprendido y que yo he logrado también transmitir al sector público y al privado con mi trabajo en materia de género que los directorios de las empresas que tienen miradas más diversas son aquellos que generan mayores éxitos hoy ya no sirve el directorio de empresa con puros economistas o con antes puros abogados y con puros hombres vestidos de corbata hoy necesitamos directorios de empresa y necesitamos discutir las políticas públicas del país y también los principios que nos regirán de aquí en adelante con las miradas más diversas posibles gente de distintos estratos sociales personas de diversas disciplinas y en mi caso una mujer comprometida con lo público porque yo vengo desde el año 2013 trabajando en campañas por una nueva constitución cuando incluso era animadora de un programa en canal 13 yo hacía videos hablando y explicando el código de aguas necesitamos personas diversas y yo que podría haber ocupado cualquiera de otro rol porque lo hubiera hecho cualquiera que siga mi carrera sabe que soy una mujer comprometida con lo público que soy capaz de gestionar programas propios desde las herramientas del periodismo para instalar esos temas que me parecen fundamental yo llevo con un programa llamado agenda de género en la ADN desde el año 2017 2017 trabajándolo antes de que el feminismo se transformara en un tema masivo a nivel nacional y eso es porque me importan los temas públicos y además soy capaz de gestionar los espacios para que esos temas públicos entonces alcancen relevancia sumemos actores y actrices visibilicemos discursos que son importantes y por eso creo yo que independiente de que yo estaba comprometida con este proceso y podría haber hecho desde las comunicaciones programas hablando y promoviendo los temas del debate que a mi me importa promover si a mi hubo mujeres que participan de procesos partidarios de grupos políticos de movimientos sociales que conocen también mi liderazgo de opinión y la capacidad que tengo de ir defendiendo lo que me parece justo de instalar mis ideas independiente de que yo venga de un escenario donde se sea no los animadores no pueden dar sus opiniones porque vengo hace mucho rato sabiendo que lo más importante es nuestra convivencia en sociedad entonces esas personas se acercan me piden que yo tome un rol más importante porque creen que tengo la posibilidad efectiva de llegar a la convención a instalar estas miradas yo no solamente asumo ese desafío sino que tomo el rol que me corresponde porque esto es lo más importante poniendo en riesgo incluso mi carrera como comunicadora que a mí no me interesa dejarla la pongo en riesgo porque mi compromiso con nuestra comunidad con nuestra sociedad es mucho más importante ¿puedo complementar? por supuesto yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Lucía y quiero complementar en lo que sigue hay una hay una idea que hay que combatir que es que la constitución la deben redactar abogados expertos recordemos mi intervención inicial la constitución no es un libro jurídico si bien el lado jurídico va el abogado y litiga por intereses de su representado y le dice a la corte señor juez es como se constituye políticamente al país y la política la hacemos todos día a día por lo tanto primero no es un libro que debe ser escrito por expertos y la diversidad es un valor en sí mismo sobre todo en cómo construir el contrato social y segundo por como bien decía Lucía va a haber un grupo de expertos asesorando a estos 155 constituyentes por lo tanto el lado desde el punto de vista de la expertis como del abogado constitucionalista va a estar esperate te quiero complementar algo ahí y también para dejar el salario a Lucía con respecto a esto eso yo estoy plenamente de acuerdo con ustedes y creo que todos estamos los que estamos acá en esta mesa de acuerdo yo te lo hablo directamente desde mi experiencia trabajando con niños en población y con gente pero eso no es lo que plantea Francisco que lo escuchamos a muchas personas en la calle no es algo impuesto porque uno se levanta es algo impuesto por un sistema de 30 años de 30 años por democracia es lo que te enseñan te enseñaron y te obligaron el que es abogado el que esto que esto hay un chip inserto y que ese chip inserto no es gratuito de la sociedad no se levanta es causa de la política y el libro se llama constitución política que es fácil diagnosticarlo yo en eso te tengo que decir lo mismo que yo le dije a Laura Alborno se lo dije acá a Fernando Atria es fácil diagnosticar el tema es el por qué ocurrió hay un libro de Claudio Fuentes que se llama La erosión de la democracia y ese libro te muestra cómo a través de distintos acciones de nuestra política fuimos alejando a la gente de la política primero al principio ¿no es cierto? la concertación de alguna manera asumiendo un nuevo rol difícil además en una pugna en un país que todavía tenía un cuarenta y tanto por ciento que quería que continuara la dictadura en ese escenario era difícil hacer política pero llevaba gente tanto tiempo pensando en la democracia además venía desde Europa con las nuevas influencias con Felipe González en España con la tercera vía que era como no se preocupe nosotros nos haremos cargo pero además después se tomaron pésimas decisiones entre ellos el voto el voto voluntario así es un país de dictadura perdona que te interrumpa un país que vivió una dictadura o sea ¿cómo es posible que después de que hubo gente que murió luchando por el voto hoy día resulta que tú tienes gente que deslegitima a los que lucharon por ese voto esa es la realidad bueno y eso eso es importante de cambiar yo siempre digo este proceso tiene que emerger dos cosas por una parte tiene que emerger una constitución que efectivamente puedas representar a la mayoría recordemos que el proceso termina con un plebiscito y la gente podría votar retraso segundo de este proceso tiene que emerger una nueva forma de hacer política y eso es súper importante una nueva forma de hacer política que quede en la constitución respecto de por ejemplo las atribuciones que va a tener la ciudadanía para presentar iniciativas de ley respecto de efectivamente cómo se masifica la participación directa y en qué contextos ¿no es cierto? o cómo fortalecemos la democracia representativa con mayor cantidad de representantes con mejor calidad de un congreso que tenga efectivamente la posibilidad de responder a la demanda ciudadana al bajarle poderes al presidente ¿no es cierto? cómo también distribuimos a nivel territorial los recursos y atribuciones para que efectivamente se redistribuya el poder este poder centralizado se suelte un poder centralizado que está centralizado a nivel de instituciones y también de territorio bueno eso se efectivamente se desarticule a través de diversos mecanismos necesitamos avanzar en esa nueva forma de hacer política que quede en la constitución pero necesitamos que el proceso también represente una nueva forma de hacer política en el que como bien decía Rodrigo las personas son las protagonistas de la política y las instituciones se encargan de establecer los canales suficientes doble vía desde la constitución a la ciudadanía y desde la ciudadanía a la constitución para que esa comunicación pública sea efectiva y eficiente esa nueva forma de hacer política es la que tenemos que llegar a cambiar también y debe ser palpable para la ciudadanía desde este proceso y luego quedar instalada en la constitución hay un millón de temas ahí no tenemos el tiempo para tocarlos todos yo un poco con la pregunta que te hice quería llegar a eso a cómo hay una diversidad de personas que pueden llegar a la convención constituyente y lo que tocó Rodrigo de que no son solamente los 155 constituyentes los que van a estar ahí sino que van a tener equipos de apoyo en la mayor diversidad de temas que van a tocar pero además ojo un detalle la convención es muy probable como otras convenciones y experiencias constituyentes actúe con comisiones trabaje con comisiones temáticas y una de esas comisiones es la legislativa que es la que se va a encargar de dar la bajada a aquellas cosas que se definan por la convención completa en el articulado que va a ser aprobado por dos tercios por supuesto pero todos van a votar dentro de esos dos tercios tienen que tener algún grado independiente de la comisión que les toque participar de todos los temas tienen que estar debidamente informados claro en tu distrito se eligen tres constituyentes por distrito más o menos promedio en el mío seis y son 62 postulantes en el de Lucía se eligen siete se eligen ocho pero uno es de los escaños reservados un representante de los pueblos originarios o una representante de los pueblos originarios y siete elegidos por el resto de la población para la ciudadanía en general ocho tres es el mínimo por distrito si no me equivoco si para dónde voy por qué paritario y si se entiende que al forzar el que sea paritario va a haber eventualmente gente que teniendo mayor votación va a quedar fuera por este ajuste de de paridad de género porque la democracia es mucho más que una persona un voto la democracia y las tecnologías de la democracia lo que han hecho desde que se inicia la democracia en la que solamente participaban los hombres ricos hablo del siglo quinto antes de cristo en adelante ha ido generando mecanismos que permiten dar mayor representatividad a segmentos que están excluidos de la sociedad pese a tener justa representación porque lo que necesita la democracia es efectivamente hacer lo más representativa posible y por eso nuestro sistema no es solo una persona un voto o por eso tenemos representantes por ejemplo también porque podríamos votar todo al tiro necesitamos procesos deliberativos necesitamos efectivamente darle espacio a los pueblos originarios porque son segmentos excluidos de la población pero los necesitamos y necesitamos que las mujeres estén representadas en al menos igualdad de proporción de existencia en esta constituyente que tiene que representar a la sociedad pero las mujeres tenemos participación en la política desde la mitad del siglo pasado y la democracia se creó en el siglo V antes de Cristo llevamos años siendo excluida la política se construye y la democracia también con cuerpo terno pensamiento cabeza de hombre cuando digo cabeza de hombre me refiero a una mentalidad que ha sido criada educada de una forma y que ve la vida de una manera y que ha dejado de poder ver o nunca ha podido ver cómo se ve la vida desde el otro lado y esa perspectiva de género es muy importante ponerla en todas las políticas públicas ojalá avancemos a un mundo en el que todos y todas tengamos perspectiva de género pero hoy necesitamos representar a las mujeres que por el hecho de haber sido excluidas no solamente de la política durante siglos sino que también del ejercicio de un montón de otras profesiones masculinizadas todavía cargan con el sesgo de mucha gente que cree y hablo de hombres y mujeres que las mujeres no tenemos que participar de la actividad política que las mujeres no tenemos que ser ingenieras que las mujeres no tenemos que trabajar en la minería esos sesgos le hacen daño a los rubros productivos que mencioné y también a la política y por eso es necesario generar nuevas tecnologías que permitan entonces dar mayor efectivamente representación o justa representación a las personas en este caso las mujeres que estamos siendo excluidas y por mucho que se avance en tecnologías de cuota seguimos siendo y en la región en Latinoamérica producto de una educación muy conservadora uno de los países con menor participación de las mujeres en el mercado laboral y en el mundo político eso tiene que cambiar por el bien del país porque además si hay algo que la gente ha demandado en este estallido social es efectivamente tener un estado cuidador un estado que se preocupe de las personas y el resultado que han tenido los países por ejemplo en pandemia gobernados por mujeres mucho más exitosos demuestran que necesitamos esa perspectiva del cuidado de las personas que nosotros tenemos relegado a lo doméstico ponerlo en la discusión de las políticas públicas nosotros hemos escuchado muchas veces la frase las personas en el centro pero no se hace efectiva no se hace carne en las políticas públicas tenemos que ponerla ahí la mirada no tiene que estar desde arriba como chorrea para abajo tiene que estar en las personas preocuparnos de que nadie quede atrás y ahí ese sentido del cuidado que las mujeres tenemos por nuestra educación por nuestra forma crianza la estructura y el rol que nos atribuye la sociedad necesitamos que deje de estar solo en lo doméstico sino que pase la discusión de las políticas públicas con una sola precisión que es importante decir puede ser que haya o sea cualquiera de los géneros puede estar subrepresentado aquí se trata en este proceso en este proceso constituyente de que el país esté representado en estos constituyentes y pueden ser hombres o mujeres lo que en un rango de un 45 o 55% máximo tengan diferencia a favor o en contra no es que va a ser 50 y 50 igual porque tú acabas de mencionar los distritos pueden ser impares y eso arroja un número distinto y otra cosa precisión importante es que siempre la persona que pase a reemplazar en aquel sexo sobre representado va a ser una persona que responda al mismo partido su pacto o misma lista de quien va a tener que se desocupo por ser el último votado del sexo sobre representado entonces las ideas no van a ser reemplazadas por otras miradas eso es importante decirlo te tengo dos preguntas estuvo Laura Alborno acá con nosotros tocamos el tema del aborto me encantaría escuchar tu opinión ante eso y la otra yo soy fanático de los Beatles y me encanta Let It Be mi inglés es medio malo pero Let It Be pero trato de practicar el Let It Be déjalo ser cada uno con su tema y acá de repente escucho temas de conversación política y constituyente que parecen del año de la de la prehistoria porque parece que cuando se trata de votar las leyes no es Let It Be y en Chile no puede haber matrimonio igualitario en lo económico más no en lo valórico a eso voy yo y porque discusiones valóricas del año 2021 es como bien arcaico y por nuestro país súper yo te diría que el impacto que tuvo en la dictadura de la iglesia católica tiene harto de responsabilidad también la alianza que hubo entre la dictadura cívico-militar y la iglesia católica para hacernos retroceder de partida de nuestra legislación a propósito de que me lo preguntaba sobre la interrupción del embarazo por ejemplo en la época de Frey Frey democracia cristiana era mucho más adelantada que la que tenemos ahora y hubiéramos porque era además una política que en esa época se hacía y eso es súper interesante respecto a lo que tú mencionabas delante sobre cómo podemos estar asesorados nosotros tenemos que estar recogiendo no solamente el conocimiento de abogados o abogadas tenemos que recoger el conocimiento de la comunidad científica y académica en general el conocimiento también que emerge de la sociedad civil eso es súper importante y antes las políticas públicas tenían como base cómo el estado se hace cargo de los problemas de salud pública por ejemplo en el caso de la salud higiénica como se llamaba ¿no es cierto? o que en este caso serían los derechos sexuales y reproductivos de la mujer eso es bien significativo de decir nos ha hecho retroceder recordemos que hasta hace poco éramos uno de los cinco países con ningún derecho a interrumpir un embarazo en ninguna ocasión donde la mujer estaba obligada a morir si era necesario o a agravar gravemente su situación de agudizar su gravedad en una enfermedad porque se priorizaba el embrión el embarazo en curso antes de tenerlo a tiempo para que una mujer no agravara una enfermedad o por ejemplo en el caso de la violación yo soy una persona que está a favor de un aborto legal en el que no se le tenga por qué preguntar siquiera a una persona por qué decide interrumpir un embarazo y digo persona porque sabemos que no solamente mujeres hay una población trans que también puede efectivamente quedar embarazada y por eso digo no se le debe presentar ni preguntar a una persona presentar condiciones ni preguntar las decisiones por las que interrumpen el embarazo eso es lo que pienso yo y me baso en legislaciones como la francesa u otras la canadiense mucho más abierta todavía y en la que qué es lo que hace el Estado se hace cargo de esa problemática de salud pública que existe a nivel histórico ancestral y a nivel global y en el que Chile tiene una de las legislaciones más arcaicas yo creo que hay suficientes razones si nosotros vamos a avanzar en democracia efectivamente participativa hay suficientes razones para confiar en una persona en una mujer que decide interrumpir un embarazo en un momento X con todo el sufrimiento que en algunos casos eso puede conllevar como para además estarle poniendo trabas yo creo que puede haber acompañamiento es urgente que además y yo digo aborto legal porque quiero que el Estado se haga cargo de efectivamente preocuparse de esos procedimientos porque hoy en Chile se está discutiendo por ejemplo avanzar en la despenalización del aborto hasta las 14 semanas cuando tú despenalizas el aborto primero avanzas en un paso pero luego te das cuenta de que hay una brecha entre quienes pueden acceder a un aborto seguro y entre quienes tienen la plata para pagar un aborto efectivamente entonces no necesitamos solamente que se despenalice sino que además necesitamos que el Estado provea de ese servicio como corresponde para que las brechas nuevamente se sigan se sigan disminuyendo y yo creo que me parece súper importante y a propósito que nos queda poquito tiempo darle el espacio a Rodrigo para que hable de lo liberal de que es ser realmente un liberal antes que Rodrigo estuvo media hora antes con nosotros así que no es que hayamos monopolizado contigo tuvimos ahí el espacio mira lo que sí como vamos terminando nosotros hicimos un compromiso acá con Fernando Atria porque nos tiró la pelota y yo se la vamos a responder quería más espacio y más programa nos vamos a comprometer a hacer otros programas si bien vamos todos los días de una y media a las dos y media vamos a hacer unos programas más profundos y queremos hacer un programa con puras mujeres que estén de constituyente y espero que cuando tengamos llegar la invitación venga acá en el estudio para recibir las preguntas nos hicieron muchas preguntas que no pudimos responder así que te dejo la invitación porque obviamente es que esto la idea es que sea antes de la elección y que venga acá también y después también porque este tiene que ser un proceso que tenga permanente conversación con la ciudadanía entonces antes súper dispuesta después también y solo pedirle entonces disculpas a la a tus a ustedes a sus auditores y auditoras porque yo tengo programas a las dos de la tarde lo tenemos lo tenemos súper claro entonces la idea es eso Rodrigo la Lucia pensó que habíamos organizado la conversación estuve media hora antes y para mí fue un placer escucharla porque yo suscribo plenamente lo que lo que ha planteado y agradezco la invitación a ustedes por querer conversar del proceso constituyente el proceso histórico más relevante de la historia del país en donde por primera vez la ciudadanía va a elegir las reglas del juego y va a escoger las reglas del juego y es primera vez en la historia del mundo que es una convención constituyente paritaria eso nos tiene que tener un motivo de orgullo pero profundo como república y como Chile así que agradecido totalmente y lucha fue un placer escucharte esa media hora pongo mi firma en lo que dijiste Pancho Fanjul gracias por estar hoy día con nosotros gracias Alejandro un gusto como siempre Lucía un placer Rodrigo gracias a ustedes Álvaro Guerrero los controles vamos a tener la conversación porque tomamos el guante para ver cuándo hacemos estos programas aparte la una y media y dejar una foto en mi casa Lucía un agrado tenerte con nosotros y espero que no sea la última vez que nos veamos gracias no hablamos de Colo Colo porque tenemos por dónde conversar de fútbol los dos así que que te vaya súper bien nos vemos nos vemos un abrazo chau chau Rodrigo chau gracias chau